En este bus de propiedad de la familia del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, personal del Departamento de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, decomisó 130.000 cigarrillos de contrabando. La intervención se registró a la altura del kilómetro 765 de la carretera Panamericana Norte, entre los distritos de Mocupe y Reque. Estos son los instantes en que esta ilegal mercadería es bajada de este bus de la empresa Crisolito para ser transportada en dos taxis hacia la sede de la mencionada dependencia policial. En total se descargaron 13 cajas de estos cigarrillos. Según información policial, el valor de lo decomisado supera los 40.000 nuevos soles. Todo iba a ser comercializado en estas fiestas navideñas en diferentes mercados de Chiclayo. Hasta el lugar llegaron los familiares del exburgo maestro Chiclayano para que se pueda levantar la orden de inamovilidad de este vehículo.